Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Diotech y el día de hoy vamos a aprender a sumar valores evitando omitiendo los errores que podamos encontrar en un rango de datos como es en este caso bien pero antes por favor si este vídeo te es útil suscríbete a nuestro canal nos vas a ayudar muchísimo solo tienes que dar un clic donde dice suscribirme y luego activar la campanita para que no te pierdas ninguna novedad bien ahora sí vamos a comenzar con esto si gustas puedes descargar esta pequeña tablita con estos errores para que tú también puedas practicar bien para sumar un rango de valores que contiene ciertos errores nosotros vamos a tener que utilizar una función la función se llama agregar acá lo tenemos la función agregar nos permite realizar ciertas operaciones como sacar el promedio como sumar sacar el valor máximo mínimo contar etcétera pero nos da una alternativa más que sumar pero omitiendo los errores también puede omitir las celdas o las filas ocultas y entre otras más cosas que puede hacer no vamos a abrir paréntesis miren y me pide acá el número de la función en este caso miren tenemos acá una lista voy a acercar un poco miren en este caso tenemos una lista a ver nuevamente acá lo tenemos miren podemos sacar el promedio contar máximo mínimo y la suma vendría a ser el número 9 así que lo seleccionó y me va a aparecer ya el número 9 pongo punto y coma y acá miren tengo todas las opciones que me permite realizar esta función agregar pero yo voy a ir directamente miren acá donde dice omitir valores de error ok miren también tenemos omitir filas ocultas y más opciones pero yo solamente quiero omitir valores de error y punto y coma y ahora sí me pide la matriz la matriz va a ser todo este rango de datos donde quiero sumar no y cierro paréntesis y lo único que tendría que hacer es presionar enter y miren que ya tengo acá este dato no y de esta manera podemos solucionar en este tipo de casos cuando tenemos errores dentro de nuestro rango de datos bien si tienes alguna duda si tienes alguna pregunta como siempre digo puedes comentar este vídeo para ayudarte bien no te olvides nuevamente de suscribirte a nuestro canal El Tío Tech y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!